Si tiene ciclos menstruales irregulares, que son ausentes o muy prolongados, y además sube de peso, preocúpese, porque podría tener el síndrome de ovario poliquístico. Este afecta al 10% de las mujeres en edad fértil y se produce por un desequilibrio hormonal, que hoy en día es mucho más común de lo que se piensa. Así le ocurrió a María de los Ángeles, quien compartió con nosotros su experiencia. Cuando me llegué a mi periodo menstrual eran como muchos dolores, muchas incomodidades o cosas extrañas. Distinta a mis compañeras en el colegio, era mucho sangrado, mucha incomodidad o dolor. Y fue al doctor con mi mamá, obviamente, y ahí me detectaron eso. Y ahí empezaron a diagnosticar el tema de pastillas para disolver los ovarios, los quistes, los ovarios. El síndrome de ovario poliquístico se manifiesta mayoritariamente en mujeres de entre 20 y 30 años. Pero lo más preocupante es que como los óvulos maduros no se liberan durante la menstruación, las afectadas suelen tener problemas de fertilidad. Es decir, les cuesta quedar embarazadas, aunque generalmente esto tiene solución. Tomé pastillas anticonceptivas principalmente para disminuir el tema de los ovarios poliquísticos hace un tiempo ya atrás. Y me resultó bien, ya no tengo ovarios poliquísticos y todo bien. Mi control del niño sano, entre comillas, todos los años está todo bien y no hay problema. Otro cambio que las mujeres con ovarios poliquísticos experimentan es la aparición de más vello en el cuerpo. De hecho, el 80% de los casos de irsutismo es este síndrome. Asimismo, les sale acné y se les oscurece la piel en algunas zonas como las axilas, la ingle y el cuello. ¿Cuántas de ustedes conocen o han escuchado hablar de esta enfermedad? He escuchado, algunas amigas me han dicho que tienen eso, sí. No sé muy bien de qué se trata. Sí sé que te tienes que cuidar, controlar con pastillas, entiendo, y puedes tener más problemas para quedar embarazada, parece. Se trata de quistes en el ovario que se realizan porque los ositos no salen del ovario hacia la tuba uterina. El síndrome de ovario poliquístico no tiene riesgo de muerte y además existe tratamiento para combatirlo. Pero las mujeres que lo padecen tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto y obesidad. Por eso, ante las sospechas es importante visitar a un especialista. ¿Y usted tiene síndrome de ovario poliquístico? Ya estamos con el doctor Fernando Sánchez, ginecólogo de la clínica Las Lilas. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Mira, algunas de las niñas que estaban, que dijeron, que entrevistaron recién, estaban bastante cercanas, bastante cercanas. El síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de síntomas y signos. El nombre se le puso originalmente por tener ovario con muchos quistecitos. Pero la confusión tradicional es que si yo tomo a cualquier mujer entre los 15 y los 23 años más o menos y le hago ecografía, voy a ver ovarios de aspecto poliquístico sin que tenga síndrome de ovario poliquístico. Aparecía una niña, por ejemplo, recién entrevistada y uno la mira y evidentemente no tiene nada de síndrome de ovario poliquístico. ¿Pero qué? ¿Cuáles son los síntomas que uno puede detectar? Los síntomas tradicionales que uno detecta como es una anovulación androgenizante. Es decir, los ciclos menstruales no ocurren. El huevito crece, crece, crece y no ovula. Perfecto. Y debido a que no ovuló, este estrógeno, este exceso de estrógeno, tiende a convertirse en andrógeno, que es hormona masculina. Entonces por eso aparecen más pelos. Por eso le aparecen más pelos y más espinillas. Perfecto. ¿Y cómo se revierte esta situación, doctor? La verdad sea dicha, la base propiamente tal del síndrome de ovario poliquístico es tener una carga folicular superior al resto de la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que nació con más huevitos que el resto de las mujeres. Ya. La mayoría de las mujeres. Qué bueno, pues. Lo cual no es malo, pero cuando este, además, un bloqueo puede ocurrir, un bloqueo que habitualmente está dado por insulina. Entonces uno sabe, la historia natural de la enfermedad es que la niña estaba todo normal hasta que eso engordó un poquito. Ya. Engordó hasta cierto punto que ese peso puede ser estar gordo o simplemente un poquito pasada del peso normal. Y este efecto de la insulina sobre el ovario hace que este ovario deje de ovular y empiece a producir más andrógeno. Entonces la niña te cuenta que estaba todo normal, tenía sus reglas todos los meses normales. Y de golpe, de un día para otro, después de subir de peso habitualmente, empiezan a no llegarle reglas. Ya. Se demora 30, 90 días, 120 días en llegarle, 4 meses sin que le llegue reglas. Por supuesto la regla que llega es una regla horrorosamente abundante después. Y además se empiezan a salir vellitos y espinillas. Pero obviamente eso, claramente es alarmante, uno le llama la atención, pero puede generar, por ejemplo, algún otro tipo de problema más adelante. Me refiero puntualmente a la infertilidad. La infertilidad es secundaria a la anovulación. Es decir, como no está ovulando, efectivamente es mucho más difícil que se embarace. Ahora, yo les digo a todos mis pacientes que la infertilidad es lo menos importante porque es muy fácil de tratar. Y porque a todas las mujeres que tienen síndrome borioliquístico, algún gracioso les dijo que no se podían embarazar, se dejaron de cuidar y se embarazan. Aquí tengo otra pregunta también ahí, pero mi duda es que si es que uno puede detectarlo al momento de nacer. Porque creo, tengo entendido que usted decía que esto se presenta desde toda la vida. ¿O se hace más evidente esto con la primera regla? Esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es justamente lo mismo. A ver, yo llevo 17 años haciendo investigación y sobre todo haciendo ecografía en niñitas, hijas de mujeres con ovario borioliquístico. Y uno ve un factor hereditario muy importante, pero uno ve una niñita de 8 años con los ovarios evidentemente de aspecto poliquístico, como si fuera una mujer de 30. Pero no todas ellas hacen síndrome de ovario poliquístico. Ellas vienen con esta carga folicular mayor, vienen con más huevitos que el resto de las mujeres. Pero solo al haber este exceso de insulina que habitualmente está dado por el exceso de peso, aparece el síndrome. El problema que hay es que los primeros años de menstruación pueden ser irregulares. Son irregulares. Entonces, en el consenso que se hizo hace bastante tiempo, decidimos que no, que los primeros 3 años postmenarquia no se puede hablar de síndrome de ovario. O sea, llega una vez y hay que contar 3 años para que ella comience a beber a ser regular. Sin embargo, yo te digo, uno lleva muchos años investigando en esto, uno ve los ovarios de la niñeta a los 8 años, uno sabe que está para allá, ve que claramente. Pero además ocurre otro problema, ocurre que en la postmenarquia existe un periodo de hiperandrogenismo natural. Entonces, si uno mira a toda niñeta de 15 años, es normal que tengan espirillas. Sí, claro. Igual que todo adolescente. Ese exceso de andrógenos es normal. Entonces, si es que yo cometo el error, caigo, le mido andrógenos, la voy a encontrar, ¿cómo que tiene exceso de andrógenos? Mira, tenemos la descripción ecográfica original, era micro poliquístico, porque son muchos quistes pequeñitos. Entonces, o es poliquístico o micro poliquístico, es lo mismo. Pero lo mismo. Es lo mismo. Pero la pastilla anticonceptiva no produce infertilidad. Ese es el otro mito popular. Hay un estudio muy, muy, muy bien hecho en Estados Unidos hace ya más de 15 años, que mostró que mujeres que toman pastillas anticonceptivas durante 10 años tienen más probabilidades de quedar embarazadas cuando las suspenden que si nunca hubiesen tomado pastillas. De hecho, los tratamientos de fertilidad te hacen tomar el mes antes de implantarte el in vitro, te hacen tomar pastillas anticonceptivas. Muchas veces lo hacen, pero eso es por otra razón, es para apagar el ovario. Claro. Pero en el fondo, la pastilla anticonceptiva, el mito popular es que yo he tomado pastillas durante 10 años y por lo tanto voy a quedar infértil. No, 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 no te va a costar nada. ¿Rebote de fertilidad? De hecho, tiene un ligero efecto rebote, o sea, efectivamente el suspenderle, incluso hay más probabilidades. Mira. Pero en mujeres que tengan dismenorrea, que tengan demasiado dolor, que tengan endometriosis, la pastilla anticonceptiva tiende casi a preservar la fertilidad. ¿Cuándo me tengo que preocupar, por ejemplo, doctor, de que puedo tener un síndrome de ovario? Cualquier mujer que tenga una amenorrea, es decir, que tenga más de un mes que no le llegó reggae. ¿Más de un mes? Más de un mes, porque un mes es el 70% de las mujeres a partir de los 35 años puede tener un mes al año que no ovula, en verdad. Perfecto. ¿Ya? Pero si esto se hace repetitivo y constante, sí tiene riesgo. Claro. Ya solo eso, aunque no tengamos ninguna otra causa, no sea ovario poliquístico, sea por un hipotiroidismo, sea por cualquier otra cosa, tiene un riesgo mayor de cáncer de endometrio y cáncer de mama. Mira.